El pibe de Rosario, que empezó como tiracables en Canal 7, se ganó con los años el indiscutido título de Capocómico Argentino. Como dijo Gorocito, a la prueba me remito. Con el Capitán Piluso, su primer programa, lo adoraron los más chicos. A los grandes, los conquistó con esa galería inagotable de personajes que supo construir a su imagen y semejanza. ¿Y si no me tienen fe? En el verano de 1988, encabezaba en Mar del Plata la obra Éramos Tan Pobres. El 3 de marzo se había estrenado en Buenos Aires la película Atracción Peculiar. Y en la madrugada del 5, ignorando su destino, vivía feliz la inminente reconciliación con su última mujer, Nancy Herrera. Había niebla. Definitivamente aquel sábado sería un día gris. Aún llovía cuando Alberto Almedo se precipitó al vacío. En el fin de su trágica pirueta, recibió a la muerte con los ojos bien abiertos. Muerte accidental a consecuencia de una manifiesta y notoria imprudencia, debido a la euforia derivada del consumo combinado de alcohol y droga, determinó el juez penal Pedro Hoff. Frente a la playa Varese, pronto se concentró una multitud incrédula. Unida en esa suerte de duelo espontáneo, que se prolongó en el íntimo y breve cepelio realizado en Avenida Luro 4036, en la casa velatoria perteneciente a su amigo Rogelio Roldán. Y en el cementerio de la Chacarita, en un conmovedor chau negro. Todos fueron de alguna manera responsables. Por eso al estupor y al dolor le sobrevino el escándalo. En octubre nació Alberto, el hijo que tuvo con Nancy Herrera y al que la justicia le otorgó el apellido Olmedo recién en el 95. El mayor de sus hijos, Fernando, se mató trágicamente el 24 de junio del 2000 en el mismo accidente que el cuartetero Rodrigo. Sin dudas la vida del actor cómico estuvo signada por las luces y las sombras. ¿Qué quiero que quede de mí? preguntó. Una estatua a mis manos en la calle Corrientes. Claro que Olmedo nos dejó mucho más, porque la inmortalidad del tape lo hizo irreemplazable.